¡Suscríbete al canal! ¡No es lo que ahorita estoy piteado, pues, por culpa de Guillermo! ¡Ese es el 320! ¡Oiga, es un desastre ese Guillermo! ¡Me mete en pito! ¿Qué sentido piensa usted que a nosotros nos interesa saber su vida de personal? ¿Qué? ¿Zapeando? Queremos saber si está libre para una carrera. ¡Ah, sí! ¿Para qué está el taxi? ¿Este está para este perro? ¡Listo para camellar! ¿Y cuál de los dos quiere la carrera? No somos dos. Somos muchos los que queremos una carrera en el Ecuador y en todo el país. Y no que los grandes taxistas que quieren hacer ley y drama, que en horas pico no cogen, se pasean ahí libres. Y tampoco quieren usar el taxímetro. ¡Aú! ¡Ah, ya sí! Oiga, gracias a Dios que me salió esta carrera, oiga, porque eso lo quise, la está hecha yo. Bueno, ¿y a dónde van? Mi estimado amigo, vamos a la avenida del ejército y la A. ¡Uh! Allá yo no voy. Esa zona es puro operativo, puro 10-20. Esa nota está conflictiva. No, no, yo no voy allá. Por eso es que le tengo el sodio a los taxistas, porque no me quieren llevar. Sí, allá yo no voy, pues, puro 10-20. Oiga, es que le cuento, pues. Oiga, ya conocí una mansita. ¿Para qué le caís bien a la man? ¿Le caís bien? Pero ahí se armó un relajo. La man me hizo un pito con esto de unos audios de los tres garrotazos. Por eso ya yo no voy allá. Ya yo no voy para allá. Oiga, mi estimado amigo, ¿sabe lo que quiero? Que me haga escuchar el audio de los tres garrotazos para ver si me pongo pata y perro. Y si me pongo pata y perro, que me fusile. Oiga, si ves, si esta nota se ha hecho grandota, oiga, tú, usted sabe, mire, oiga. Oiga, me llegan puro WhatsApp. WhatsApp, oiga, y se me agatan los megas, pues. ¡Para de sonar eso, ñaño! ¡Para de sonar, mire! Y hoy en la mañana me despierto. ¿Hasta dónde llega esta movida grandota? El loco que ama, me envía un mensaje, ¿me? Escucha ahí. Saludos para mi amigo, el pobre impatrián, el taxista tres garrotazos. Te felicito, hermano. Así es como hay que tratar, ¿cómo no? ¡Túas el tornillo! Y eso es de la oligarquía, les voy a decir. Y ahora, y ahora, y ahora, tres garrotazos contigo. Un abrazo. Oiga, chile, si ve como se ha hecho grandote esta nota. Hasta allá a Panamá llega. Y ve, solo porque me ha caído medio bien. Le enseño la foto ahí, el chévere que le tomé. Tiene o no tiene cara el chivo tierno, ¿ah? El chivo tierno como un bebé. Mire, mi estimado amigo, desde aquí yo puedo apreciar ese monte bello. Ya no hay mucho monte, pero vea, sigue bello. Allá usted tiene otro gusto y otra manera de vivir. Ya nosotros no tenemos. Que quisiéramos tener, pero no tenemos. Oiga, y si me pone pa' este perro aquí este chivo tierno. Pero ya, pues yo, yo, ya le dije. Yo ya no voy pa' allá, pues. No, no, puro 10-20, puro operativo. ¿Cómo que no nos va a llevar, mi estimado amigo, si yo soy del ejército, soy un defensor de la patria. ¿Qué le pasa? Si no me crees, va allí y pregunte. Pero eso no está con... Va allí y pregunte. Pero ponga pa' este perro. Va allí y pregunte. Las tres garrotazos. Va allí y pregunte, más claro. Un taxista no viene a estar escogiendo. Se echó el famoso porque salen los programas de farándula. Un taxista está constantemente con el cliente, aun que le hagan la voladura. Bueno, bueno, entonces si no se queda trepar el taxi, ¿usted necesita una buceta? Yo no necesito buceta. Yo necesito amor, compresión y tendura con garrote. Esto es lo que yo necesito. Necesito estar buceteado. Ah, ya, pues, oiga, si lo traigo. Mire, mi estimado, le voy a hacer una pregunta a usted que es taxista o lo que sea. A ver, pues, le reputo. Vivir o morir por la maña. Morir por la maña, pues. Vale, be... Muerto, ¿cómo vas a poder disfrutar de la maña y pegarte tres garrotazos? Descansando el tercero, pues, no, para qué poner la camellar. Vivir por la maña. Oye, sí, viví por la maña, ese todo, ese todo, viví por la maña. Oiga, me ha caído bien, vamos, haciéndole la carrera. Ya, pues, ya, pues, hagamos la carrera de una vez. Vamos, uno, dos, tres. Oye, sopa, no ha sido esta carrera, bebé, me ha dejado loco. Sí, voy, bebé. Y no paran de llegar los mensajes, bebé. Puro mensaje, wassaina de carrera. Oye, un saludo, bebé, un saludo. Ahí está, un saludo para el más, sí, y el más alcalde. Ahí, mi pana, de parte del taxista, tres garrotazos. Se junta para escucharme su humilde servidor.